hola youtube vamos a jugar a un juego al lovers in a dangerous space times que ya jugamos la otra vez esta es una segunda parte la primera hicimos como la misión tutorial digamos y ahora vamos a seguir con nuestro juego del amor espacial la primera de las misiones que tenemos que hacer es en la osa mayor cúmulo forestal y bueno como veis hay un corazón hay que coger cinco conejitos ahí cerca y una pues vamos detectó señales de amor por todo el sector debe de tratarse de conejitos espaciales que necesitan ser rescatados vale después de la derecha hay dos radares para detectar más conejitos vamos a ver a ver dónde está vale uno está justo arriba encima nuestro y el otro está muy al este así que como vamos a ir hacia arriba ponemos el mapallito para arriba y venga tira para adelante primo nuestra nave de chicle rosa encantador y delicioso hay 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 un bicho malo bien bien hecho mapachito bien hecho y ahí están los asteroides esos que parecen rubíes más que asteroides pero ahí está el conejito vamos a ponerlo aquí arriba para que pueda cargarse nada esto y ahora creo que vienen malos si hay un malo ahí a la derecha uy 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 que viene todo cristo tío ay 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 para abajo morid hijos de puta y tu mapachito vete a la derecha y ahora hay uno ahí venga mapachito en el volante como os dije en el primer juego este es un juego pensado más bien para para un para hacerlo en parejas en no por internet no se puede jugar por internet se tiene que jugar a la antigua usanza es decir con dos mandos en la misma consola a lo mejor es para afianzar una relación amorosa entre dos personas dedicándote a matar gente en el espacio y nada vamos a ver vamos a proseguir sabemos que en el este corre corre primo que vienen los malos están muertos y vamos hacia el este donde nos han dicho que había otro conejito ahora para arriba vienen los bichos bueno el radar espero que mapachito peludito sea capaz de cargárselo ay 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 hay que vienen más hay que vienen más es mal que está puesto en la barrera ahí uy uy que viene otro por el otro lado me cago en la leche corre mapachito corre le estoy colocando la barrera ahí para que no me ataquen los monstruos mientras mapachito los va despachando lentamente venga ya podemos seguir y a ver a ver a ver tira para adelante bicho repugnante y rima nada más a ver ahí abajo tenemos que pasar por ahí abajo sí ahí hay dos conejitos rápido pasa antes de que se cierre la puerta primo bueno vale ahora van a abrir los humanos y yo tengo que ir a ayudar a mi amigo peludo tiki 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 bufa ahí va uy uy cuidado ah no voy a ir más mapaches digo más conejitos de tamborio vale pues ya tenemos dos más nos quedan otros dos a ver en el radar Ni puta idea de donde hay más, no hemos sacado todavía más Así que vamos a tener que ir un poco a la deriva a buscarlos ahí un poco aleatorios Voy a ir hacia abajo Despacito porque no veo un pijo de lo que hay delante Hay una puerta de estas Rápido, rápido, rápido que se cierra Esto no se cierra Y ahí hay unos magos malísimos que nuestro amigo el mapache despacha sin problemas Muy bien, ya está Pensaba que necesitaría ayuda, pero no necesita Y proseguimos, mira, ahí hay un interrogante Cuidado con los malos primos, cuidado con los malos primos Ahí no sé si para arriba, para abajo, a la derecha, a la izquierda No tengo puro canto Ay, ay, ay Papachito se les va a ir a la izquierda Yo arriba Bueno, ya está Y tenemos una gema de energía La podemos poner aquí Así vamos más rápido Tú abajo, papachito, que ya hay un malo Vale, papachito no ha llegado Y me muerdo más en los rápidos Ay, vale Bueno, venga, vamos a tirar para abajo A ver si encontramos más conejitos Tiene un bichito, cuidado Mapache, vete para abajo, primo Y yo me voy aquí a disparar a ese hijoputa Vale, de momento Pues, no sé, creo que iré hacia la izquierda Hacia el oeste Y, bueno, iré a subir un poco Por allí Por lo que son las nubes esas que había Que no sabemos de dónde estaban Cuidado que nos ataca un hijoputa por abajo Vale Ahora viene otro por ahí Pero le di caza Ay, cuidado Muy bien, papachito, muy bien Ahora esas nubes que salen en el radar Pues iré subiendo poco a poco Para ver si encontramos más conejitos Ay, mira, vidas Eso bien Vidas es guay Ahora estamos en la órbita del planetita Y no tengo que moverme El planeta ya nos hace rotar alrededor Ay, que vienen bichos Corre, corre Mierda Vete a la derecha Mapache Mapache Peludito Ahí abajo hay uno No lo veo Mira, me lo he cargado Tirando un poco al azar Me lo he cargado Así que vamos a tirar para arriba Hacia las nubes negras Y a ver que A ver si encontramos conejitos de esos monicos Uy, uy, uy Joder, aquí hay bichos para parar un puto tren Cabrones Ay, mira Qué rápido Me esperaba que fuera tan rápido Arriba, arriba 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 Ay, que vienen a parar por detrás Y por delante Nos atacan por los dos flancos Como estamos en dos dimensiones Bueno, nos pueden atacar por arriba Con lo bajo también Ah, va Tonterías Ahora nos atacan por arriba Cuidado Cuidado Joder Eso está lleno de bichos Aquí está la acción Vale, la idea Ir no me abajo De venirme arriba Y no veo por arriba Y por detrás Hay otro Vale Vale, voy a tirar Un poco hacia Hacia arriba Mira un radar Perfecto Perfecto Ay, cuidado Que viene uno por abajo Cabrones Vale Hay un radar Y ahí Al Mira El conejito está ahí arriba Excelente Y ahí un poco más adelante Hay una caja Medio escondida Entre las nubes Que creo que es otro Radar Ah, no Es un regalito Sería una gema De esas, ¿no? Sí Una gema Las gemas Hacen que vayan Más potentes O más rápidas O más tal Ay, mira Mira que vienen los bichos A veces los de abajo No vienen Porque hay un planetita Una nebulosa O algo Así que vamos a dejarlo ahí Vamos a ir subiendo Poco a poco A ver si nos encontramos Los conejitos De la muerte Y ahí están Dos conejitos Perfecto Ay, ay Rápido Ahora hay que tener cuidado Porque hay muchos malos Voy a atacar con el camón Que realmente no es necesario Si me hagas el culo Por gusto A ver Morid hijos de puta Morid Capachito No, ahí no Ahora sí podemos liberar Para los conejitos Del amor Bien Conejitos del amor Y todos con su amor Nos abren el corazón Viva Venga Todo para adelante Primo Todo para adelante Primo Todo para adelante Hombre Si que es verdad Que sería mucho más divertido Siendo los Todo está ahí Diciéndole al mapache Ve para arriba Ve para abajo Era un poco Pero bueno Es lo que hay que hacer ¿No? Tira para arriba De momento ya no hay enemigos Al frente Así que vamos a seguir A toda velocidad Hacia el corazón Del espacio Cuidado Con los Meteoritos Hay un malo Hay un malo ahí abajo No sé si nos va a atacar Pero mejor se van Uy, ahí hay muchos Bastantes Uy, mejor ayuda No, ya está Ya estoy Bien Se va para aquí Cuidado arriba Bien Dos Vale, pues ya estamos aquí En el corazóncito Es hora de atravesar el portal Corazonil Perfecto Misión cumplida Ah, vale Ah, vale Si consigo 15 conejitos Me dan una mejora más Bueno, Gemma Se acerca la próxima zona Cuando estés listo Activar los dos gatillos De velocidad estelar Para comenzar la misión Vale Ah, mira Hay regalitos Es que bien A ver Mapachito Vete para abajo Que hay muchos Para disparar Yo me voy arriba Vamos a coger los regalitos Vidas Gemas A ver Una gema de metal Mira Habéis visto Que arma más chula Venga Vamos a tirar Para adelante Cosa mayor Dos Planetoidia Pues venga Planetoidia Donde tuviera Guapetona Guapetonia Venga Venga Arriba de todo Hay uno Parece ser Así que nada Vamos a tirar Para arriba Papachito Tira para arriba Mira Hay un sitio Para radares A lo mejor Hay unos hitos Más cerca Vamos a ver Pues no No hay más cerca Hasta tomar por culo También Perfecto Perfecto Marverous Pues vamos A seguir Matando Gente Con mi Mapachito En las Mantos De la Torre Y hay una Hay un Una caja Con un Interromante No me salió una palabra Mira otra gema Ahora mismo Ahora mismo No podemos salir No puedo irme a los bandos de la nave Dejo que la órbita del planeta me lleve A ver A ver A ver A ver Vale La gema de tal se ha perdido O sea La bola esta de pinchos se ha perdido Parece que no puede haber una gema linda de pinchos al mismo arma No lo sabía Así que hay un malo ahí arriba Aunque no se vea Se ve en el minimapa Estoy mirando a ver si lo mato Antes de Porque lo mato es de mapa Y así yo puedo Seguir en las En el volante Cuando no se dice volante Pero ya me entendéis Y vamos a tirar para arriba Que es donde está nuestro amigo El conejito Uy 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa tan chunga? Uy Parece una noria Que se contrae Uy 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 Esto es sitio Que chungo Ay 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 Esto está complicado A ver si pasamos rápido Porque Uy 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 Que miedo tío Ay ay Me cago en la leche Me cago en la leche Que están todos muy grandes Y me están dando Y me hacen pupitas Pero hay dos conejitos Y hay que rescatarlos Vale Rescatarlos Perfecto Y ahora ¿Cómo salimos de aquí? Salinas Ay Dios mío Y encima se llena de malos Esto es un puto infierno Coño Y debajo también Me cago en la leche Bueno A ver cómo escapamos aquí ahora Va Ay 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 Rápido Escapa de este sitio Infernal Esto no puede ser Esto no puede ser Genial Hemos ido a pasar A un sitio Sin salida Había un cofrecito Genial Pero Me cago en la leche Un arma de metal Un arma de metal De esas De los pinchos aquellos Ah mira Los pinchos Parece que la La protección Se ha vuelto más fuerte ¿No? Al ponerle Los pinchitos Eso Ay 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 A ver cómo salgo yo De aquí Tío Me cago en la leche Maldito espacio Del anti amor Me cago en Dios Somos la mitad De la barra Lo cual no es Una buena Noticia Espero no Encontrarme nada Otra vez Parecido a eso Porque me voy a cagar En Dios Vamos a por los conejitos Esos que estaban Al este De todo Arriba Y A ver Lo que sea Que tenga que ser Espero encontrar vidas Antes Ay Dios Ay que esto va Muy rápido El puto El movimiento Esto es de los planetas Esta me ayuda Toda hostia Cuidado Que ahí hay monstruos Hay monstruos Horrible Cuidado Que bien Me los atacan Por el otro lado Ay cuidado Cuidado Me cago en la puta Pero tío Cómo se mueve Tan rápido Esto macho Es horrible Iba A toda hostia Todo follado Tío Todo follado Vamos a pasar por aquí Pues Bachito Ya no sabe Quien disparar Tío Porque esto está Ay Dios mío Ay 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 La madre El cordero Y eso Que coño es Parecen cañones Joder Joder tío Su puta madre Hay una vida Hemos cogido un corazoncito De vida Pero lo que nos están violando Ahora los colegas No es ni normal Morir hijos de puta Muere Vale Nos queda Poca vida Al momento no hay enemigos Y no creo que entren En esta lluvia De meteoritos Nosotros sí Porque somos unos putos idiotas Mira los conejitos Yuhuu Venga a ver Me voy a preparar Me voy a disparar Como unos putos locos Hostia cuánto pinche Papachito Vete a la izquierda Vale Creo que ya está Bien Hemos rescatado Los dos conejitos Del amor Y ahora La pregunta es ¿Dónde hay más conejitos? No sé No sé La verdad No sé Dónde hay más putos conejos No nos marca nada Así que supongo Que tenemos que ir Hacia abajo Que hay más espacio En esa nebulosa Y digo nebulosa Porque hay niebla Me parecen nubias Porque No sé Qué comida Bueno Bueno pues sigamos A ver si encontramos Más conejitos En algún lado Lo que está claro Es que tenemos que romper Estos meteoritos Horribles Porque si no No habrá Dios que pase por aquí Y eso Hay un marillo Ahí arriba Pero no A ver Me encanta Este cabrón Ajajaja ¿Has visto? El mapachito Puso el escudo El moncito Que tocado Ay mira Hay dos conejitos Justo allá Al lado De puta madre Tío Cuidado ahora Cuando aparecen Los conejitos De repente Empiezan a aparecer Malos Por todos lados Hay un Mogollón arriba Hay un Para abajo Venga Un mapachito A la izquierda Y A masacrar Gentucilla Ya está Conejitos Pa' mi Conejitos Pa' mi Por favor Pa' mi Conejitos El poder Del amor De los conejitos Os abre El corazoncito Y ya podemos Ir cagando Hostias Hacia la puerta Vamos Primo Vamos Pues nada Vamos A huir Espero Que no esté Muy lejos El corazon Este Corinto Ahí hay Los malos Que le vamos A intentar Escapar De ellos A toda MEDOCIDAD Hay Un llorito Y hay Un malo Que se acerca A toda De la loción Que no De esos chungos Bien Destruido Ahí Se acerca Otro malo Voy a Por él Nos están Rodeando Los enemigos Pero Mi mapasito Y yo Nos mantenemos Fieles Y Valientes A ver A ver Si podemos Llegar Al puto Corazón De los Cojones En fin Vamos Primo Vamos Esto está lleno De malos Corre No te choques Con el planeta Propulsión A toda Velocidad A la Super Velocidad Dios Mío Cuanta Peña Digo Esto Que es La convención Dejenebral Pero Ahí está El corazón Está Ahí Está Ahí 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 Apachito Vete A defender A los Colegas Ahí 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 Vamos Vamos A tirar Por el Corazón A toda Velocidad Ahora Es que Han Unido Bien Excelente Otra Misión Más Completada Por La Pareja Del Amor Excelente Estamos A puntito A puntito De conseguir Subir Del rango Bueno Vamos A dejarlo Aquí Si os Parece Bien Chicos Que Ya Hemos Hecho Un par De Mil Secientas Más La Verdad Es que El juego Es Muy Divertido Es Muy Simpático Como Habéis Podido Ver Y Nada En El Siguiente Vídeo Espero Que Acabemos Por Fin El Mundo De La Osa Mayor En Fin Espero Que Os Ha Gostado Dale Un Like Es Así Suscribíos Que Es Gratis Y Nos Vemos En El Siguiente Vídeo Adiós